Me invitan uno Al cuerpo si duro, a la cara suave, no se Si se calienta, si le pegas en la cara manchado, te damos pamba ¿Dónde van? Ocupa tus ventajas, ocupa tus ventajas Si tienes peso, ocupa tu peso Bien, ahí acabatelo, controla, baja peso, controla con peso Bien, mételo a tu guardia, que vimos ayer Si te apeas, te cansas o algo, avisa Cierra el cuello, cierra el cuello, abusado, abusado, abusado Ya estuvo, bien ¿Hasta ahí? ¿Estás bien? ¿Sin bolas? ¿Le dio uno en las bolas? Bueno, no te preocupes, así nos pasa a todos Aprendemos más de una derrota que de una victoria ¿Quién sigue, chavos?